Hola, soy un nuevo video aquí en el canal y esta vez es de Sabritas con la promoción de los tazos o más bien los pelotazos y pues aquí ya tengo armado uno para que puedan ver cómo es y pues como pueden darse cuenta pues son rombos que tú vas armando como una pelota, necesitas 12 pelotazos para poder armar una de estas muy bien y pues cada una de ellas tiene pues esto ¿no? trae el número, el número del tazo que este es el 9 y esta es la pelota de la edición 2012, cada pelotazo trae pues un balón representativo del año y pues todos son de la Champions League, muy bien ya pues aquí tenemos una sabrita, así es la etiqueta, dice la baloniza aquí podemos ver a Leonel Messi y pues aquí está ¿no? cómo se arman y todo eso ¿no? y te puedes ganar un viaje porque traen códigos y todo eso y pues vamos a ver si a nosotros nos sale algo en esa sabrita ¿no? para ver si nos, si acompletamos un poquito más la colección, muy bien pues vamos a abrirlo y vamos a ver si nos salió algo bueno, como pueden ver pues no tenemos tira, ahí es una buena señal ¿no? pero aún no cantemos victoria porque no sabemos si nos trajo tazo y miren nada no vino nada, como era de esperar, nada bueno pues no importa, lo importante es que yo se los quería mostrar y bueno aquí está uno de muestra y así es como armas una pelotita con estos tazos ¿no? se necesitan 12 y pues ya lástima no podemos acompletar la colección y pues hasta aquí el video, espero que ustedes estén coleccionando estos pelotazos díganme cuáles, cuántos ya tienen y cuáles ya tienen y pues nos vemos hasta el próximo video chao, bye, adiós chao, 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 chao